A esta hora hay información de último minuto, vamos a verlo. Buenas tardes, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. A esta hora el Ministerio Público, como siempre hemos acostumbrado, en momentos de gran trascendencia para el país, nos vamos a dedicar en detalle a ofrecer los avances en relación a una investigación que ya previamente había anunciado como hallazgos producto inclusive de otras que teníamos en curso el ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, hace unos días, y que tiene que ver de manera directa con una conspiración de carácter transnacional donde el Ministerio Público con el órgano auxiliar con que hemos trabajado esta trama, el SEBIN, hemos desarrollado importantes elementos de convicción que nos dan la realidad inequívoca que efectivamente personeros dentro y fuera de Venezuela, tanto venezolanos como extranjeros, han utilizado de manera vil, de manera totalmente por manpuesto, todo lo que ha sido la lucha nacionalista por el ESEQUIVO. El ESEQUIVO, el ESEQUIVO es nuestro, es algo que nace en las entrañas del venezolano común para darle más bien una patada a la mesa y permitir que una transnacional petrolera como es la ExxonMobil, que ha financiado, está comprobado incluso en libros que han sido divulgados por autoridades de Guyana, han comprado conciencias, voluntades, dentro y fuera de Guyana, incluyendo a personeros venezolanos que como apátridas se han prestado para este juego malsano. Ya vimos la voluntad de más o casi el 52% de los electores de Venezuela que nos pronunciamos el pasado 3 de diciembre establece claramente lo que implica para el venezolano de a pie, el venezolano común, el ESEQUIVO. El Estado de la Guayana ESEQUIVA, que como lo anunciase el Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros el día de ayer, ya no solamente tendrá una presencia civil y militar, sino institucional en ese territorio. Algo que ha aplaudido de manera unánime el país. Mientras esto ocurre, mientras millones de venezolanos nos pronunciamos, más de 10 millones de venezolanos el día 3 de diciembre, otros por manpuesto se vendieron literalmente a una transnacional petrolera, a una superpotencia extranjera, para mancillar el honor patrio, para buscar arriar nuestra bandera nacional. Pero no lo van a lograr porque existe un sistema de justicia efectivo, objetivo, independiente, imparcial, que investiga, que ata cabos, que va engranando esas investigaciones para llegar a donde debemos llegar, a hacer justicia y que no haya impunidad. Incluso, en esta trama que estamos en proceso de investigación de carácter preliminar, puedo adelantar que hay un testigo protegido que está delando, que está aportando información sumamente importante de las conexiones tanto nacionales como internacionales en esta materia. En tal sentido, quiero destacar que en el marco de una investigación que teníamos abierta sobre la conspiración internacional contra Venezuela, hemos encontrado los siguientes hallazgos. Y yo quiero igualmente expresar que ese voto popular, incluso es un mandato también para el Ministerio Público, para que hagamos lo que nos corresponde hacer en este momento. Esa victoria de la unidad nacional permite que efectivamente en el contexto internacional, inclusive, yo quiero destacarlo, cuando poderes hegemónicos han pretendido, vean ustedes cómo ha ocurrido en el Medio Oriente, que conflictos se diriman por las vías del derecho internacional, por los organismos internacionales respectivos, que puedan ser resueltos por la vía del diálogo, más bien han escogido la vía de las armas, la vía bélica. Y yo creo que es importante destacar en este contexto la diferencia de lo que el pueblo venezolano demostró el pasado 3 de diciembre y que hoy voy a resaltar como preámbulo, que a diferencia de lo que ocurre en el Medio Oriente, vean ustedes donde el 90% de la población de Gaza ha sido prácticamente obligada a abandonar sus hogares, donde se han asesinado unas 16 mil personas, la gran mayoría mujeres y niños, y hay 40 mil heridos, y hasta 7 mil personas desaparecidas entre los escombros, dejados por los bombardeos indiscriminados. Todo con el visto bueno de Estados Unidos y Europa es porque ahí hay yacimientos de gas y petróleo que existen en la cuenca del Levante, que tienen un valor neto de 453 mil millones de dólares. Yo quiero tener este contexto de referencia porque en el fondo lo que desea Guyana utilizando la ExxonMobil y los Estados Unidos de América es algo similar. Apoderarse de recursos que son de Venezuela, que están en aguas venezolanas, del estado de la Guayana Esequiba, para literalmente crearnos un caos en esa frontera, en esa zona. Nada más y nada menos convertirnos en ese centro, yo diría de conflicto que trascienda y escale a otros términos. Por eso tiene que actuar la justicia, para evitar que eso escale a niveles como ese. Porque cuando hay impunidad avanza el enemigo, el enemigo interno y externo, el que no le importan los votos, el que no le importan las elecciones, el que no busca el debate, el que no quiere el diálogo, sino esto que hoy estamos acá refiriéndonos. En tal sentido, yo quiero destacar que detrás de todo este interés está esta transnacional petrolera y en el apograma que yo voy a mostrar más tarde, se verá que en la cabeza real están ellos, La ExxonMobil, se ha demostrado que ha llegado a pagar la representación legal de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Eso lo ha dicho incluso autoridades de la propia Guyana. Así que Guyana, la ExxonMobil y en las sombras, obviamente, lamentablemente, Estados Unidos trabajan en equipo para despojar a Venezuela de un territorio que histórica y legalmente le pertenece. Algo que ya ocurrió en los años 40 del siglo pasado en la bíblica y profética tierra de Palestina, donde nació Jesús de Nazaret. En tal sentido, en medio de todo este escenario y luego de la victoria del referéndum consultivo, es de interés presentarles a todos ustedes los siguientes hallazgos. Luego de varias diligencias de investigación, se logró identificar una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras como la ExxonMobil para conspirar, obviamente, como ya lo dije en el preámbulo, contra el desarrollo del referéndum consultivo por la Guayana Esequiba. Eso se sintió y se vio claramente. Y cuando el pueblo sale a las calles de manera masiva a votar por las cinco preguntas de manera afirmativa, con el sí, obviamente, le dio un duro golpe, entre otros, a quienes lideraron esta lamentable campaña. Yo quiero destacar que he dicho financiamientos monetizados a través de criptoactivos. Está detrás de ello Damian Merlo. Capten este nombre. Damian Merlo. Un estadounidense, ex empresario de telecomunicaciones y ex asesor de política exterior vinculado a Donald Trump y asesor, no nos extraña, de Nayib Bukele, quien tenía como punto de contacto a Savoy Yandong Wright, también estadounidense, quien ya se encuentra detenido, que utilizó la criptomoneda y grandes sumas de efectivos para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar. Vean ustedes, aparecen en la trama dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense. Quiero destacar que este segundo ciudadano estadounidense mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurto y Roberto Abdul, líderes de la organización Sumate, nadie debe sorprenderse de ello. Una organización históricamente subsidiada con fondos oscuros, con fondos totalmente opacos, de presuntas, entre comillas, organizaciones al margen de la ley vinculadas a los Estados Unidos de América. Quiero destacar que estas personas, conjuntamente con Henry Alviares, dirigían acciones desestabilizadoras y conspirativas, auspiciadas previamente, y eso no nos debe sorprender, por un grupo de sujetos prófugos de la justicia que se encuentran de manera cobarde en el extranjero, sin cesar en su afán, yo diría ya, de odio inmemorial contra el pueblo de Venezuela. No han cesado de conspirar un solo día, desde que fueron descubiertos dentro de Venezuela y huyeron al extranjero. Sujetos tristemente conocidos como John Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Lester Toledo, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Rafael Ramírez. Cabe recordar, no olvidemos, que Carlos Vecchio es un empleado a sueldo y trabajó en la ExxonMobil a principios de los años 2000 hasta el 2007. Y entró en la política luego que la ExxonMobil se fue del país, tras no aceptar las condiciones que las empresas mixtas fueron creadas bajo los auspicios en ese momento del presidente Hugo Chávez. Así que es bueno que ubiquemos los rostros. Vamos a ver en pantalla este ampograma claramente definido. Ahí podemos verlo poco a poco. Si van subiendo, por favor, caso a caso, persona a persona. Ahí se van refiriendo los cargos que tenían dentro de la trama y de la mafia cada uno de ellos, dentro y fuera del país. Ya algunos están detenidos. Otros les hemos solicitado las respectivas órdenes de aprehensión. Y eso ya lo vamos a explicar. El por qué los delitos tienen que ver con delitos económicos, obviamente, y con piraciones aliados a un gobierno extranjero. En tal sentido, y para explicarlo de manera más específica, con los nombres que ya estamos viendo en pantalla y los delitos respectivos, el Ministerio Público, con motivo de los hallazgos previamente mencionados, ha solicitado las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en relación a esta trama. A la trama de financiamiento y conspiración internacional vinculadas a la ExxonMobil contra Venezuela para torpedear, para totalmente, yo diría, intentar fracturar la lucha soberana de nuestro Estado y de nuestro pueblo por el exequivo, que tuvo como marco excepcional el referéndum del pasado 3 de diciembre. Estas órdenes de aprehensión por esta trama recaen contra Yongo Icochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoy, Jan Don Wright, Leopoldo López y Rafael Ramírez. Y operadores dentro del país, algunos de ellos ya a las órdenes de la justicia, Roberto Abdul, Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Urruchurto. Todos ellos vinculados a los delitos de, los cuales serán imputados luego de ser puestos a la orden del Ministerio Público para ser presentados ante los tribunales competentes. por los delitos de traición a la patria, conspiración, en este caso, con una potencia extranjera para lesionar al Estado y al pueblo venezolano, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Quiero expresar y destacar que toda esta investigación en marcha que adelanta el Ministerio Público ocurre en un momento histórico excepcional. Ayer, el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Alta Comisión Nacional en Defensa del Esequibo, integrada por el Consejo de Defensa de la Nación, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad de la Nación y Sectores Políticos, Religiosos y Académicos, que tendrá como objetivo iniciar la ejecución de la decisión que el pueblo tomó el domingo 3 de diciembre. Igualmente, ya tenemos para presenciar el debate de la Asamblea Nacional para la aprobación de la Ley Orgánica de la creación de la Guayana Esequiba. Igualmente, ya está en marcha la creación de la Zona de Defensa Integral de la Guayana Esequiba. Igualmente, la creación de las divisiones PDVS Esequibo y CBG Esequibo y un plan de atención social para atender a nuestro pueblo. Nada está desvinculado, todo lo contrario. Ese plan en marcha, la decisión del pueblo el pasado 3 de diciembre, todo tiene que ver también con la actuación en este caso del Ministerio Público como titular de la acción penal. No olvidemos eso. El Ministerio Público como titular de la acción penal junto al órgano auxiliar de justicia con el cual estamos trabajando esta trama que apenas está comenzando, que apenas tiene los primeros hallazgos como la es el SEBIN para esclarecer todo esto y que no quede impune esta acción tan terrible donde venezolanos que olvidaron su nacionalidad prefirieron venderse a una transnacional petrolera para socavar nuestra soberanía, para apoderarse de un recurso que le pertenece a todos los venezolanos y entregárselo como ya hemos visto no solamente a una transnacional petrolera sino a una potencia extranjera como en este caso los Estados Unidos de América en tal sentido no olvidemos las detenciones ya en curso lo que están delando estas personas y lo que a partir de ahora en una segunda fase de investigación arranca y se desarrolla y que nosotros en el deber que siempre tenemos con todo el pueblo de Venezuela de informar estaremos progresivamente entregándolas a ustedes como comunicación muchísimas gracias y muy buenas tardes importantes declaraciones del fiscal general de la república Tarek William Saab informaba acerca de las investigaciones que adelanta el ministerio público por conspiraciones económicas internacionales contra la patria en su legítimo de derecho de defensa del territorio de la Guayana Esequiba también